Muy buenas noches a todos, felicitaciones al equipo de la policía, al ministro del interior, a la ministra de justicia y a todos los que han trabajado en esto. Primero, se necesita determinación y hay que tragarse unos ratos amargos si es que se limpia una institución donde la gran mayoría son honestos, pero hay unas cuantas manzanas podridas que hay que espectorar y los felicito por tener el coraje de hacer eso. El Perú necesita seguridad, estamos progresando, heredamos una situación difícil que está aumentada por la droga. Hoy es el día de la lucha contra la droga y tenemos que todos trabajar en eso. Como lo dije esta mañana, no solo es un tema aquí, es un tema en los lugares que demandan la droga. Pero también necesitamos otras cosas. Necesitamos un sistema judicial que apoye estas operaciones y me es grato decir que la fiscalía está colaborando fuertemente con estos operativos, habrá más operativos, pero también necesitamos seguridad en las calles, necesitamos cámaras, necesitamos equipo y para todo eso necesitamos una buena organización y obviamente los recursos y vamos a hacer todo lo posible dentro de las limitaciones financieras que tenemos hoy para que la policía tenga los recursos que sean utilizados eficientemente para que todos sintamos en el Perú que la seguridad mejora. Esa es nuestra misión y la vamos a cumplir. Felicitaciones a todos, muchas gracias.